La tenemos del otro lado a Agustina Paz Frontera, ella es codirectora de la FEM, un portal de noticias feminista para charlar de algunas iniciativas bastante interesantes que están teniendo lugar allí en el campo de la comunicación. Agustina, ¿cómo estás? Acá Julieta y Belén te saludamos desde FEM en Tránsito. Hola, ¿qué tal? Estás bueno, felicitaciones y gracias por la invitación a la conversación. Gracias a vos, Agustina, por sumarte. Bueno, decíamos que hay algunas iniciativas dando vueltas, una que tiene que ver con este cruce entre la intención por la igualdad de género y en la comunicación, más precisamente, una iniciativa para la paridad dentro de los medios. ¿De qué se trata esta iniciativa? Bueno, es una iniciativa que surge hace un par de meses cuando vimos que se presentaban, no sé, en los medios corporativos las gráficas de las nuevas programaciones para este año 2020 y nos dimos cuenta de que no estábamos, que nosotras no estábamos ahí, y que no estábamos las mujeres, no estábamos las lesbianas y ni qué hablar las personas trans, ¿no? Y ahí dijimos, bueno, ¿qué está pasando ahí si en algún momento pensamos la posibilidad de empujar que eso se transforme desde una legislación? Ya que desde, con el solo paso de los días, naturalmente, no se iba a dar esa transformación, evidentemente, ya que los últimos años la revuelta feminista es tan potente, sin embargo, eso no se ve en los medios, sobre todo en los grandes medios, los hegemónicos, ¿no? Y ahí empezamos a pensar, investigar, estudiar, nos dimos cuenta de que no existe en el mundo una normativa sobre paridad impulsada desde el Estado, en los medios, y que podíamos hacerlo, podíamos pensarlo, pensar la paridad como un acelerador de la igualdad, Porque el escenario con el que nos encontramos, en unos números que existen, que son pocos, es que el 30% de quienes trabajamos en los medios de comunicación somos mujeres, el 70% restante son varones, y ese número crece a medida que llegamos a la cúpula de los medios, ¿no? O sea, la mayoría, el 80% de los propietarios de los medios de comunicación de la Argentina son varones cis. Entonces dijimos, bueno, esta situación hay que esforzarla para que cambie. Y ahí empezamos a estudiar, a construir una normativa, nos juntamos con la diputada Mónica Macha, que ella abrazó el proyecto, ella es la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, y consensuamos en empezar a construir ese proyecto de ley de forma asamblearia, digamos, de forma, pero bueno, dentro de los límites de la pandemia, igual, dentro de los límites del acuartelamiento en el que estamos, de la cuarentena. Claro, porque esto se está gestando a través de la virtualidad, ¿no? Exacto, exacto. Nosotras teníamos la idea de hacer encuentros federales, ir rotando de ciudades, iba a ser la primera en abril en el Congreso acá, y después íbamos a ir cambiando de provincia. Pero bueno, en vez de esperar a que termine la cuarentena, decidimos empezar a hacerlo virtualmente, y la verdad que fue un éxito, porque la virtualidad te da la posibilidad de llegar a un montón de lugares que por ahí de forma analógica, digamos, no podés hacerlo, porque es difícil viajar, cuesta mucha plata. Entonces, los primeros encuentros, tuvimos dos hasta ahora, tuvimos uno de 200 personas y el segundo de 250 personas, y compañeras y compañeros de todas las provincias, de todo tipo de medios, porque además empezamos a pensar, bueno, la complejidad de pensar algo así, algo que legisle sobre la igualdad, sobre una representación justa, decimos nosotras, dejamos de pensar en términos de paridad, porque nos parecía que pensar en paridad también es un poco binario, ¿no? La idea de par, de varón-mujer, y nosotras vamos por una idea transfeminista, si se quiere, ¿no? De también luchar por las compañeras y los compañeros trans, y las lesbianas también, que son subordinadas más que nosotras las mujeres, si son los medios de comunicación, ¿no? Y en esta dinámica de las reuniones empezaron a aparecer un mundo de situaciones, de injusticias estructurales, en el acceso a los medios de comunicación, empezaron a aparecer las voces de las indígenas, de los indígenas, de las personas marrones, de las personas discapacitadas, de las negras, bueno, un montón de actores sociales, de sujetos políticos, que en este momento están por fuera, se quedan en la puerta de los medios de comunicación, y eso es con una evidencia, con un nivel de crueldad tan evidente, ¿no? Vos hacés zapping en la televisión y es otro país, ¿no? No tiene nada que ver lo que ves en la tele que lo que ves en la calle, que es otra gente, otro color de gente, otros cuerpos. Bueno, eso es como una misión súper ambiciosa, pero bueno, la queremos, me parece que es el momento histórico para, desde los feminismos, tenemos la fortaleza en este momento para poder llevar adelante esta discusión, tenemos la legitimidad, tenemos la forma de organizarnos, está muy aceitada, digamos, tenemos muchos años de construcción colectiva, fuerza en la calle, tenemos aliadas en las instituciones, entonces pensamos que es un momento para estirar más los márgenes de libertad, ¿no? De justicia. Y bueno, ahí estamos, el próximo encuentro es el 27 de julio, también por una plataforma virtual, y bueno, y ahí empezar a ya delinear puntos específicos de la normativa. Bueno, ¿cómo se aplicaría en cada medio? ¿No es lo mismo un medio corporativo, hegemónico, que un medio comunitario? ¿No es lo mismo, no sé, una radio que un portal web? O sea, hay mucha variedad de, no es lo mismo una pyme que una cooperativa, bueno, hay que tejer ahí, empezar a tejer finito para que se pueda aplicar, y que no sea algo como una carta de buenas intenciones, sino que sea algo efectivamente aplicable en los medios de comunicación. Y estamos pensando en una, en algo que sea progresivo, no es que, bueno, a partir de mañana, todo el mundo, mitad y mitad, mujeres, trans, lesbianas, no, pensamos como que sea una adecuación progresiva, que tenga un sistema de estímulos y incentivos, y no de castigos, que los medios puedan ir adaptándose de a poco, y bueno, en eso estamos, esta es la idea. Agustina, ¿qué tal? Belén te saluda, ¿cómo estás? Buenas. Lo interesante también es, digo, pensar o abordar la integralidad del proyecto, ¿no? Que no es solamente pensar los lugares que ocupamos dentro de los medios de comunicación, sino también pensar, de la mano de eso, qué tipo de gestión, digo, qué gestión de medios queremos, y también qué tipo de contenidos y qué agenda construimos, ¿no? Porque quizás hace unos días nada más por el Día de las y los periodistas hablábamos con algunas compañeras periodistas y decíamos, no pensemos en el simple ejercicio de pensar a quién entrevistamos, bueno, posiblemente cuando llamamos a un economista o llamamos a un politólogo, o sea, un politólogo varón, un compañero varón. Sí, 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 tiene que ver, sí, hay estudios súper interesantes de eso, qué fuentes se usan, qué fuentes usamos las periodistas y los periodistas, ¿no? Y ahí siempre, como la voz de la autoridad, tiene que ver con la voz de un varón. Y eso lo hacemos, digamos, casi naturalmente, ¿no? Porque estamos insertas en esta forma de construir el conocimiento y de construir de cómo se legitima el saber. Es tal cual lo que vos decís, las mujeres no aparecen ni en la producción del mensaje ni en quiénes son consultados para producir ese mensaje. Lo que sí es evidente es que la forma de gestión de los medios es súper centrada en lo varonil. Es muy notorio que los principales cargos de los medios de comunicación son varones y entonces eso de alguna manera derrama en toda la construcción del medio de comunicación. Y cuando digo que son varones, no por asociar biológicamente varones a machismo, no quiero hacer eso, pero digo, en general está ausente la perspectiva de género. Tampoco que sea una mujer jefa te va a garantizar la perspectiva de género. O sea, la paridad no alcanza en ese sentido. Nosotras no creemos que... Esto es como la paridad en la política también. Está bien, queremos que entren más mujeres, pero bueno, evidentemente no alcanza solamente con que sean biológicamente mujeres, ¿no? Entonces, estamos pensando en que esta normativa tiene que sí o sí estar acompañada también de una forma de capacitación, una especie de ley Micaela aplicada a los medios de comunicación públicos, que es algo que ya se está haciendo, pero también privados. Formas donde el Estado tenga que obligar de alguna manera a que todas las personas que trabajan en medios de comunicación tengan la perspectiva de género como si fuera la perspectiva de derechos humanos, digamos. Una perspectiva transversal a todas las noticias, a todo el contenido del medio. Agustina, además de... Perdón, que te interrumpa, pero además de esta iniciativa, ¿no?, que tiene que ver con la cuestión de los géneros, hay otra también vinculada a la comunicación en la que están allí también formando parte, en tránsito también, que es una iniciativa de fomento a la pluralidad, ¿no?, informativa, como para también contar un poco a la audiencia de qué se trata esto y por qué también es importante este tipo de iniciativas en este contexto de medios que tenemos en la actualidad. Sí, bueno, sí, esa es otra iniciativa que está, que es en paralelo, pero tiene muchísimos puntos en común que tienen que ver con otra injusticia que no es hacia adentro de los medios, sino que tiene que ver con el mapa de la comunicación, digamos, con la estructura de la distribución del poder de las voces en la Argentina. La iniciativa se llama Diversidad Más Pluralismo, Diversidad y Pluralismo, y pone en juego el panorama de concentración mediática que conocemos todos desde hace tantos años, y que tantas veces se intentó revertir sin éxito. Y bueno, te cuento algunos números que tengo justo acá a mano. Solo entre cuatro grupos de medios del país acaparan el 74% de los diarios impresos. O sea, todos los diarios del país, que hay un montón, no sé el número ahora, pero pertenecen a cuatro, el 74% de esos diarios pertenecen a cuatro grupos. O sea, es una locura. Cuatro grupos de medios alcanzan el 57% de la audiencia de televisión abierta. Hay un nivel de concentración en las radios, el número es similar, 53% de las radios pertenecen a estos cuatro grupos mediáticos. Entonces, ¿cómo hacemos para que los medios, que no somos parte de esas corporaciones, existamos, resistamos? ¿Qué se puede hacer desde alguna normativa empujada desde el Estado para que sigamos existiendo y que garanticemos la democracia, al fin y al cabo? Porque sin pluralidad de voces, la democracia es una gran mentira en términos de medios, ¿no? Y bueno, entonces hay una serie de instrumentos, medidas que plantea esta iniciativa, que, bueno, tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones de impuestos, con la creación de un fondo de fomento a los medios que son cooperativos, medios comunitarios, medios que son pequeñas pymes, que no son grandes empresas. Bueno, se está conversando todavía cómo desarrollar esta iniciativa y también se está pensando que este fondo de fomento surja de los impuestos que le cobra el Estado a los grandes servicios digitales importados, por ejemplo, Netflix, Spotify, que salga una cuota de ahí para fomentar medios más pequeños y de diversidad y pluralismo informativo. Agustina, te agradecemos muchísimo por estos minutitos, muchísimas gracias por haber sido parte de esta transmisión y nos encontramos en cualquier momento, si te parece. Bueno, sí, nos encontramos, las espero, les espero. Si quieren participar, el 27 de julio, la nueva reunión de la ley hacia representación justa en los medios de comunicación. Así que les mando un abrazo, feliz cumpleaños. Gracias. No digan la edad de Cristo. No, por eso decíamos que no le fue demasiado bien, nosotros queremos seguir, nosotras queremos seguir. Sí, 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 es algo que quieran santificarse o no sé qué. No, para nada, para nada, para nada. Bueno, hay que ver qué otro personaje alcanzó y superó los 33 con mejor suerte. Sí. Bueno, un abrazo, gracias. Un abrazo grande, Agustina, hasta luego. Bueno, ahí charlamos con Agustina Paz Frontera, quien es de Latfem. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!